Hola amigos, hoy es jueves y nos toca revisar agenda y como ya os dije la semana pasada va repleta de eventos, la mayor parte de ellos de miniceta, no sé por qué será, igual porque porque es nuestra locura, igual porque es una categoría que lo peta, también hay otras escalas no os pongáis nerviosos, pero hay para todos, vamos a ver, para el día 26, para mañana viernes por la tarde, primera carrera organizada por la gente de Twin Drift, Twin DD, sobre miniceta sports, ya os hemos enseñado imágenes de esta pista, habéis visto el cartel y ahora os vamos a enseñar también dos nuevas imágenes que nos hicieron llegar ayer, en las que se ve cómo han dejado el circuito preparado para hacer este evento espectacular, bueno ya lo sabéis, pista de 1.10 Drift de moqueta, en la que van a correr solo miniceta sports, si alguien no tiene sport, si alguien no tiene carrocería de GT o no va en 98 milímetros, pues que venga también, no pasa nada, se les meterá en otro grupo, se buscará la manera de igualarlos, pero lo que se busca es gente que vengan con su miniceta sport, que no hayan corrido nunca, si puede ser, y si han corrido, genial, para que todos vayan progresando, ¿por qué? porque en este club hay 4 o 5 coches que son miniceta sports, que incluso van con el motor de serie, o sea que un muy buen sitio para aprender y para perder el miedo, como ya os dijimos, a las carreras de miniceta, esto va a ser mañana día 26, a partir de las 7, 8 de la tarde, hasta que acaben, no hay prisa, primer evento que tenemos destacado para este fin de semana, segundo evento para el día 27, y volvemos al tema miniceta, deciros perdón que la pista Twin Drift está aquí en Terrassa, muy cerca de Barcelona, segundo evento para este fin de semana, también relacionado con los miniceta, y que va a tener lugar el sábado día 27, se trata de una inauguración, os enseño fotos de la pista, esta inauguración es en Igualada, y es de la pista del club Amsi Z, Amsi Z en catalán, esta gente ha montado pues en una nave industrial, un pistazo de miniceta en Moqueta, y igualmente pues tienen también una pista de FUAM de grandes dimensiones, van a hacer la inauguración, se puede rodar sobre las dos pistas, mayoritariamente se supone que todo el mundo rodará en la pista de Moqueta, porque la semana siguiente, el día 2 de junio, hay carrera del Interclubs Cataluña en esta pista, en esta superficie, o sea que lo más probable es que la gente que vaya allí, a no ser que quieran probar el FUAM y sean principiantes, pues muchos pilotos que corren en el Cataluña, vamos a aprovechar este mismo sábado para la inauguración y como no, para ver el grip y empezar a probar la pista. Nos han comentado la gente de Amsi Z, nos han dejado una sorpresa que os la enseñaré al final, pero nos han comentado pues que van a hacer una paella para comer el sábado, o sea que los pilotos, algunos pues intentaremos ir a media mañana y estaremos hasta media tarde, otros irán solo por la mañana, otros irán solo por la tarde, los que estemos al mediodía pues tenemos paella a precios populares. Y además nos han dicho que también hay una zona de parking muy cercana, que es gratuita además, es el parking que está en el mercado municipal de Mazuca, si aparcáis en esa zona está muy cerca de la pista y el parking es gratuito, ya nos han dicho que para aparcar el sábado, ideal aparcar allí. Bien, nada más, luego veréis una sorpresita que nos han mandado desde este club recién salida del horno, como nos gusta a nosotros. La siguiente prueba a destacar para este fin de semana también es de minicetas, en concreto es para la categoría de GT modificados, allí corren coches 4x4, coches 4x2 y es la primera prueba del triangular que se hace Puerto de Santa María, Jerez y Sevilla. Esta prueba en concreto la organiza Miniceta Sevilla, la gente de Hobby Sevilla, en sus instalaciones espectaculares, incluso también vuelan drones allí dentro. O sea que primera prueba que se va a disputar allí de este triangular. Espero que cuando acabe la prueba pues tengamos alguna información, si nos envían algún reportaje fotográfico o algún vídeo, ya os lo ofreceremos. Esto va a ser entrenos sábado, aquí en el cartel veis que tenemos la información del sábado y del domingo. Sábado entrenos, qué horarios y domingo pues también habrá entrenos y finales y también podéis ver los horarios, dirección, etcétera, etcétera. La inscripción sigue abierta, pues si tenéis cualquier duda podéis contactarles directamente. Siguiente prueba para este fin de semana y por fin cambiamos de categoría. Nos vamos a la categoría de 1.10 Touring y Pro 10. Y es que se va a disputar en las instalaciones de AMSA Trinitat el sábado 27 y el domingo 28 la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Cataluña de Touring. Esta competición, como os decía, pues se va a disputar finales en domingo, entrenos en sábado. O sea, la carrera se va a hacer toda en domingo, pero el sábado ya se hacen entrenos. La pista se ve que está en perfectas condiciones, hay casi 50 inscritos, hay muchas ganas de competir, con lo cual la prueba ya es todo un éxito de inscripción y esperamos que también sea un éxito de participación y de desarrollo de la carrera. Si pudiéramos acudir al evento, pues también tendremos imágenes, pero no os lo podemos confirmar. Si nos lo hacen llegar ellos, perfecto, porque nosotros no sabemos si podremos ir o no. Sí que en Twin Drift el viernes y en la inauguración de la pista de AMCZ vamos a estar presentes nosotros, con lo cual reportaje tendremos para la semana que viene. Pero en esta de AMCZ Trinidad, pues no sé si podremos asistir el domingo. Se complica el asunto, pero ya veremos. Más pruebas para este fin de semana. Para la siguiente prueba no tenemos cartel. Aquí algo ha pasado porque siempre nos envían cartel y en esta ocasión no. Se trata de una prueba social, el gran premio Burmodel a disputar en Burgos. Club modelismo Castilla es quien nos envía la información. Esto es para el sábado 27 y el domingo 28. Lo típico, pues que se van a hacer clasificatorias, se va a hacer la carrera en domingo, pero el sábado estará abierta la pista para entrenar. Y es un gran premio que forma parte de su campeonato social. Ya lo sabéis. 1-10 TT 4x4, 1-8 TT 4x4, gasolina y eléctrico. Las tres categorías en competición. Finalmente, os tengo que informar de otro evento que va a tener lugar el próximo día 28. Este sí que nos cae un poco más lejos porque es en Colombia. Como veréis en este cartel que nos ha hecho llegar Diego, ya lo conocéis porque ya hemos enseñado algunos de los eventos que él organiza, va a estar presente con su pista de minicetas en el Campeonato Nacional CarAudio y Tuning en la Feria Automotriz y Comercial que se va a celebrar en la ciudad de Neiva. Esto es en el municipio de Huila. Bien, pues Diego va a montar su pista de minicetas allí, en este evento, que como habéis visto es un evento relacionado con los coches. Y va a tener a disposición de la gente que quiera probar, pues creo que son nueve minicetas sports preparados para que la gente prueba y pues bueno, vea un poco cómo funcionan. A partir de una hora en concreto, pues van a coger y ya van a inscribir pilotos, los que quieran medirse, los que quieran hacer un poco de competición. Y Diego va a montar una de las carreras que hace, pues bueno, haciendo primero grupo de clasificatorias y eligiendo los mejores pilotos para que luego hagan una final. Ha prometido que nos enviará reportaje, ya sean vídeos, ya sean imágenes del evento. Esperamos ver pues la pista repleta de gente mirando y probando y de niños probando el circuito y no tan niños también. Así que cuando tenga el reportaje, pues os lo podremos ofrecer también a vosotros. Aquí no hay abierta inscripción porque esto es un evento que él va a estar presente allí y que la gente se va a inscribir una vez estén allí. Deciros que va a estar montado el evento a partir de las 11 de la mañana. Los que acudáis a esta feria en Colombia, pues sabed que la pista de minicetas estará practicable a partir de las 11 de la mañana. Bien, nada más. Esto ha sido la agenda por hoy. Ya veis que está repleta. Este fin de semana se nos acumula el trabajo. Pues para que nos empecemos a relajar un poco y que veamos lo que nos vamos a encontrar el sábado en la inauguración del circuito de Igualada, os dejo estas imágenes que nos han pasado muy marchosas. Veréis minicetas, veréis drones. Espero que os guste la pista porque es la que nos vamos a encontrar allí. Nada más. Nos vemos mañana en siguientes vídeos. Dadle a me gusta, suscribiros, compartir la noticia y hacernos llegar consultas, preguntas, lo que queráis. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!